No, es un partido lindo de ver, dos grandes selecciones, así que bueno, yo creo que bastante parejo está. La verdad que es muy meritorio el hecho de que tenemos cuatro selecciones en Sudamérica, cuatro con posibilidad de cinco con el repechaje, en este caso fueron cuatro, y que esté una selección sudamericana en la final, la verdad que para nosotros es motivo de orgullo, es importante, viste que siempre está la polémica de que siempre las europeas, pero bueno, clasifican mucho más, nosotros clasifican cuatro, así que creo que es mucho más meritorio, como decimos, 2010, 2014, 2018 fue ahí donde sí fue mucho más las europeas, y hoy en día 2022 trae la posibilidad de que Argentina, a veces los sorteos no te favorecen, si hubiéramos clasificado las cuatro sudamericanas, las cuatro estábamos del lado izquierdo y nos hubiéramos eliminado entre nosotros, entonces a veces esas cosas nos favorecen, pero nosotros, el fútbol sudamericano se mantiene, obviamente capaz que a nivel de equipos es más complicado, pero a nivel de jugadores, sin lugar a dudas, están jugando los mejores equipos del mundo y brillando.